El rookie yo creo que tiene un potencial que va por encima de la mayoría de sus compañeros en Panamá. Pero yo creo que el rookie debería ser hoy uno de los exponentes más importantes del género mundialmente. Sí, el muchacho fue uno de los pocos cantantes de otro lugar que pega bien fuerte en Puerto Rico. Y todos los cantantes de aquí creen mucho en él, por ejemplo Tego, Don Omar, Yankee, B Queens, cuando le menciona el rookie dice wow rookie. Tiene una letra bien chévere y yo le he dicho a la gente de Miami, mira voy a firmar a rookie, voy a hacerle el disco y todo el mundo wow ese tipo tiene una lírica que corta vela.